Muchas gracias. 216 votos a favor, cero en contra y cero abstención. Por unanimidad de votos, se aprueba la creación del Bachillerato Tecnológico Agropecuario en el municipio de Ixtepec, que presentó el Complejo Regional Nororiental, así como el dictamen emitido por el Consejo de Docencia. Muchas gracias y felicidades. Gracias.